Música Hace más de un mes que la comunidad educativa de la Escuela Juanita Stevens reclama por las malas condiciones en las que se encuentra el edificio. Los padres, cansados de esperar respuestas desde infraestructura, tomaron la escuela. Los arreglos que se van a hacer en la escuela van a ser con los niños adentro. Las aulas tienen grietas, tienen humedades, las alfajías están cediendo. Cuando los alumnos están en clase caen partículas, suenan las alfajías y los chicos tienen temor. Los chicos fueron trasladados dentro de la escuela a aulas pequeñas, donde están amontonados, donde no hay lugar y en casos tienen que hacer algunas tareas en el piso. La señora Miriam Ramos dice que no va a haber ningún traslado, porque se barajaba la posibilidad por parte de la supervisora Méndez de pedir la española para la seguridad de todos los niños trasladarlos mientras se hacen los arreglos. La señora Miriam Ramos dijo que no, que los niños se quedan y que la escuela está bien. Por su parte, la directora María Iraola explicó que durante los últimos dos años envió numerosas notas al Ministerio de Educación solicitando las reparaciones del edificio centenario, pero nadie respondió. La infraestructura de edificios escolares viene a construir hasta el viernes dos aulas provisorias en lo que es la parte de la entrada del salón de actos, para que puedan tener clases ahí los alumnos. También dejó constancia escrita de que este miércoles infraestructura va a presentar un nuevo informe del estado del edificio. Infraestructura nunca respondió las notas y también la intervención en otras áreas de la escuela nunca recibe una respuesta. Si fue por otro canal tampoco me llegó a la escuela para que esto tenga un resultado óptimo y para que yo pueda garantizar seguridad porque no solo son los techos, sino por ejemplo el uso de los baños. Esta es una escuela antigua que tiene que tener los baños en condiciones sobre todo para menores de edad y cuando funcionan tres establecimientos. Desde el Ministerio de Educación, la directora de edificios escolares, la ingeniera Miriam Murillo, confirmó que comenzarán las obras de refacción en el establecimiento. Nosotros en la escuela Juanita Steven venimos trabajando desde el mes de mayo y hemos enviado a nuestro ingeniero estructuralista. Él ha recorrido las instalaciones y en principio nos había elevado un informe diciendo que el salón sugería que quede inhabilitado. De hecho se hizo así a pesar de que ese salón hace cuatro años tenía obras, una obra importante de cambio de cubiertas, pero una obra mal hecha. No se cambiaron las cabreadas que son los elementos estructurales que hoy en día tienen una flecha, una flexión importante y que va a tener que ser sustituidas algunas. Un 40% de las cabreadas en el salón y habilitar un espacio más en una galería exterior como aula temporaria para poder ir transportando ahí los distintos grados en los cuales nosotros realizaríamos una verificación primero del estado exacto y real de las cubiertas. Tenemos el contratista que es un ingeniero que ha hecho cambios de cubiertas en la zona de Ledesma en escuelas que tienen una antigüedad muy parecida a las Juanitas Stevens con niños en total funcionamiento la escuela. En diciembre del 2015 la legislatura sancionó la declaración de emergencia de infraestructura educativa en la provincia de Jujuy que declara estado de emergencia en las escuelas por el término de dos años. Esto con la finalidad de revertir la situación de déficit que presentan y para resolver de manera urgente las problemáticas edilicias. En 2017 se dio a conocer el resultado del relevamiento de las escuelas de Jujuy donde se conoció que cerca de 342 escuelas necesitan reparación integral. 307 escuelas presentan deficiencias en los techos que no han sido reparados en medio siglo 228 establecimientos necesitan construir un patio 97 necesitan ser ampliadas 79 carecen de instalaciones para los jardines de infante 3111 establecimientos necesitan reparación en las instalaciones eléctricas 269 requieren instalación de gas 165 escuelas tienen instalaciones sanitarias en malas condiciones 102 precisan obras de desagües 200 demandan obras de carpintería hoy 600 escuelas de las tres regiones están en reparación Hasta après przystlocken el передno 690 1130 219 20 22 20